...se siente a la asignatura de Historia de México, en el que se adentrarán a la vida cotidiana de la sociedad, desde 1940 hasta la actualidad. Seguramente este tema será de su interés. Recuerden tener listo su lápiz, así como una hoja o su cuaderno, para anotar las ideas que crean relevantes y sus preguntas, a fin de que después respondan dichas preguntas e incorporen toda esta información a su carpeta de experiencias. ¡Acompáñennos! Verán cuáles han sido algunos de los cambios en las formas de diversión a lo largo del tiempo. ¿Saben cómo se divertían sus abuelas y abuelos o algún otro miembro de su familia? Pregúntenles de qué manera lo hacían. ¿Se divertían de la misma manera que lo hacen ustedes? Para responder estas y otras preguntas, daremos un paseo por la historia, con la finalidad de que reconozcan algunos cambios en las formas de diversión a lo largo del tiempo, específicamente en nuestro país, desde mediados del siglo XX hasta el presente. Así es, y dos de las primeras formas de entretenimiento más importantes para la población fueron el cine y la televisión. Gracias a estos medios, personalidades como Pedro Infante y María Félix empezaron a hacerse populares. ¿Han escuchado sobre ellas? ¿Han escuchado sobre ellas? ¿Han escuchado sobre ellas? ¿Se invirtieron de alguno de los equipos de fútbol mexicano? ¿Han escuchado sobre ellas? ¿Pero por qué ha cambiado la forma de divertirse de la sociedad a lo largo del tiempo? ¿Por qué a una generación no le divierten las mismas cosas que les divertían a sus antepasados? Para responder estas preguntas y conocer cómo ha ido cambiando la diversión y el entretenimiento a lo largo de la historia, acompáñenos a ver el siguiente video. En 1941 se estrenaba la película El Gendarme Desconocido, protagonizada por Mario Moreno Cantinflas. Ese mismo año el equipo Atlante se coronaba como campeón del fútbol mexicano y Agustín Lara se volvía muy popular con su música romántica y con su romance con la estrella del cine María Félix. Sin embargo, al inicio de la década de 1940 la población en México estaba en plena transformación. Mucha gente emigraba a las ciudades y poco a poco iban constituyendo una nueva forma de vida, una mezcla de lo tradicional con lo moderno. En ese entonces la mayoría de la población no tenía acceso al cine, el fútbol aún no era profesional y la expansión de la electricidad apenas comenzaba. A partir de los años 50, esta incursión de los medios de comunicación dio un cambio muy importante, que es que mostró una sociedad más ávida, más receptora de los cambios sociales. A partir de los años 40, no teníamos más que radio. Y entonces esta forma de ver el mundo, de oír el mundo a través de la radio, de imaginarse el mundo a través de la radio, hacía que la mayor parte de la gente, sobre todo los jóvenes, se divertían con sus amigos en la calle. Había juegos en la calle que organizaban. Los que crecían un poquito más podían ir a los cines, había una gran cantidad de cines, muy grandes. Por ejemplo, teníamos cines en esa época todavía, bueno, de los grandes cines de 3.000 gentes, hoy ya no existe. El teatro, el cine, los parques y además había algo muy importante, que es el baile. La ciudad estaba repleta en los barrios, en el centro histórico de salones de baile. Esto era, más o menos, la diversión que se tenía. Existía en el México, en la Ciudad de México, una mayor crítica sobre lo que hacía el gobierno. Y esta parte de la carpa, que nació evidentemente como un acto, nuevamente cómico, dio lugar también a que los artistas que se dedicaban a esta actividad pudieran incorporar en una forma de divertir al público, a través de la risa, de las partes cómicas, actividades políticas y actividades de los políticos. Esto ya no existe hoy. Y sobre todo, la gente que le gustaba tomar, que era la menos, pues existían como hoy cantinas, que era la gente donde llegaba a tomar pulquerías, sobre todo la gente que venía del campo. Y por tanto, eran refugios las pulquerías de los pensamientos, de las formas de ser, de las tradiciones de la gente del campo. El cine, la famosa época de oro del cine mexicano, los años 40, años 50. Y eran películas que además tenían una característica, eran tres por uno. Había martinés, uno esperaba el domingo, siempre, como joven, porque eran martinés desde la mañana. Y uno se dedicaba incluso a divertirse todo el día metido en el cine. Para la década de 1950, la época de oro del cine mexicano comenzó a declinar. Se hicieron entonces populares películas que giraban en torno a un nuevo ritmo llegado de Cuba, el cha-cha-cha. Fue en esos mismos años que los salones de baile y centros nocturnos comenzaron a proliferar. Por su parte, el cineasta Luis Manuel, entrenó en 1953 su película, La ilusión de Agentraría. Entre otras cosas, mostraba un nuevo paisaje urbano, reflejo de las transformaciones que se estaban dando en las urbes del país. En el box, el ratón Macías era la sensación del momento al ganar el campeonato mundial de peso gallo en 1953. Como pudieron observar en el video, a partir de la década de los años 40, nuestro país se encontraba en una transformación cuyo rumbo era la modernidad. Y los medios de comunicación influyeron de manera importante en las actividades recreativas de mexicanas y mexicanos. Ejemplo de ello fue la radio y posteriormente la televisión. A partir de lo que observaron, ¿creen que siguen vigentes los tipos de entretenimiento que vieron en el video? ¿Qué consideran que ha cambiado en nuestros días y por qué? No olviden guardar sus respuestas en su carpeta de experiencias. Es indudable que los factores contextuales y económicos afectan el tipo de diversión de las personas. Es diferente la forma en la que se viviente un niño o una niña en el campo que un niño o una niña en la ciudad, ¿cierto? ¿En qué creen que radica la diferencia y por qué? La tecnología ha impactado en las formas de convivencia y diversión de las personas, principalmente a lo largo del siglo XX y XXI, pues han tenido lugar muchos cambios tecnológicos. ¿Cómo pasan su tiempo libre? ¿De qué manera se divierten? ¿Hacen uso de la tecnología para pasar el tiempo? ¿Qué tipo de tecnología utilizan? Para reflexionar sobre lo anterior, Lucy las invitamos a ver el siguiente video. La televisión viene a crear un cambio fundamental porque empieza a reproducir con oído, que antes era el radio, y con vista, el espectáculo que la gente tenía necesidad de ir a ver afuera. Y la gente, solamente para ver el teatro, una ópera, una música, un concierto, tenía que ir, salir de su casa, tomar un coche, tomar un automóvil, cuando se desarrollan los medios de comunicación, principalmente la televisión. La gente empieza a perder el interés, evidentemente, de ir y salir de su casa, y llegar al lugar y pagar un espectáculo que era más caro. Pues entonces, va a cambiar radicalmente las formas de convivencia y de diversión. La casa empieza a ser utilizada como el centro de diversión familiar. Mucha gente piensa que esta convivencia obligada, de que nos juntamos a ver la televisión, sobre todo, por ejemplo, para los niños, los jóvenes, pues eran parte de la convivencia familiar de los domingos. Pero en realidad estábamos creando una convivencia sin comunicación. Es decir, nos estábamos aislando porque la comunicación no era entre nosotros, no era entre papá y la mamá, entre los hermanos. No, se fue perdiendo poco a poco esta red de comunicación muy importante hasta nuestros días. Y se van a incorporar también grandes espectáculos, los salones de baile que eran solamente para el baile, los espectáculos que son muy tomados de la forma como se divierte, por ejemplo, en Cuba. El cine siguió funcionando como gran centro de espectáculo colectivo. Y viene también una cosa muy importante, que son las primeras discotecas. Entonces, la zona rosa empieza a constituir también un centro de diversión nocturna internacional. Entonces, ahí se dan las nuevas discotecas para los jóvenes que podían tener capacidad económica para pagar un dinero. Se juntaban con sus amigos y ahí vamos a estos lugarcitos en donde, pues ya empezaban a ver estas discotecas, que era un poco ver música, escuchar música, no ha cambiado, y bailar. Bueno, la lucha libre y el box son en general espectáculos populares que pertenecen a un sector popular de la población. Las luchas crearon, en realidad, a los héroes. Y, claro, los héroes, a través de la representación de los luchadores, se convirtieron, esto lo ha apoyado por el cine, que ya difundió muchísimas películas de héroes de las luchas libres, se convirtieron en los héroes populares en los barrios. En 1950, tuvo lugar la primera transmisión televisiva comercial en México. En ese entonces, el Canal 4 transmitía tres horas y media al día para los 2.500 receptores instalados en la Ciudad de México. Quien tenía un receptor de televisión, solía recibir muchas visitas. Con la expansión del servicio eléctrico, las personas de clases verias en las ciudades podían acceder a aparatos reproductores de discos, aire acondicionado y hasta aspiradores. Pero fue claro que con el desarrollo de los medios de comunicación, la juventud de finales de los 50 comenzó a tener acceso a nuevas formas de pensamiento y buscó nuevos espacios de expresión. Junto con esto, en aquellos años por la radio, comenzó a sonar un ritmo que sería sinónimo de rebeldía, el rock and roll. En el cine, la imagen del rebelde sin causa comenzó a inspirar una forma de vida más libre y moderna. Las ideas y las imágenes transmitidas por los medios de comunicación cobrían más fuerza, pero esto no sería visto con buenos ojos por la sociedad tradicionalista, entre la cual se encontraba la ébite política. El principio de un gran cambio en la forma de vida de la sociedad mexicana, de la sociedad en la Ciudad de México y de los jóvenes. Hay que decir que nosotros estábamos bien acostumbrados cuando éramos jóvenes en la década de los 60 a que nuestra vida estaba fundamentalmente vinculada a las redes familiares. Como pudieron ver, desde 1940 hasta la fecha, en México nos hemos enfrentado a cambios significativos en las formas de entretenimiento, pero también en las maneras de relacionarnos con nuestra familia y con la sociedad. Los cambios han influido en la sociedad en general, principalmente en las y los jóvenes de cada época. Por ello, es importante que estén preparadas y preparados para afrontar los retos que conllevan estos cambios tan vertiginosos como es el surgimiento del Internet y las formas de entretenimiento que este medio enmarca, como las redes sociales. Pero, ¿cómo ha impactado la televisión y el Internet en los modos de vivir y entretenerse de la gente? ¿Estos medios de comunicación siempre favorecen individual y socialmente? ¡Hagan sus anotaciones! Para reflexionar sobre el impacto de las redes sociales en el comportamiento de las personas, acompáñenos a ver el siguiente video. ¡Mira, una nueva moneda de 20 pesos! ¡Está muy bonita! Busca una para la colección de monedas de Mónica. ¡Le va a encantar! Aquí dice que entró en circulación desde el fin de semana. Pero todavía no me ha tocado ver ninguna. ¡Hola, Mónica! Ah, ¿sabes que hay una nueva moneda de 20 pesos? Rafa me enseñó la imagen. ¡Está padrísima! ¡Te encantará! ¿De veras? No tenía idea. Quiero una para mi colección. Si reciben una, se las encargo, ¿eh? Internet y las redes sociales han aportado enormes beneficios a la actividad humana. Por ejemplo, la inmediatez en el acceso y la recepción de la información. El incremento de la comunicación entre personas. La disponibilidad de conocimientos y la participación, entre otros. Disculpe, ¿de casualidad no la han pagado con la nueva moneda de 20 pesos? No, ¿a poco hay una nueva moneda de 20? Sí, mi amiga lo vi en las noticias de las redes sociales. ¿En Internet? No, pues no, no sabía. Rafa, ¿no tienes más información sobre la nueva moneda de 20 pesos? A nadie que conozco le ha tocado ni una. No sé, no encuentro más información. Parece que solo fue la nota de un día. Debemos consultar otras fuentes y no confiar en todo lo que circula en redes sociales. Entonces, voy por Regina y vamos al banco a preguntar sobre la nueva moneda. Ahí deben saberlo. Vamos. Las noticias falsas o fake news nacen para bromear, difamar o deslegitimar la veracidad de un hecho. Como broma, pueden convertir un tema en tendencia o volverlo una sátira. Al difamar, se puede destruir la imagen pública de una persona o institución. También llega a deslegitimar hechos cuando, sin pruebas, presenta información tergiversada de la real y veraz. Una forma de dar credibilidad a las fake news es que el mensaje sea difundido por alguien que inspira confianza, ya sea un personaje, medio o institución reconocida. El receptor confía y difunde la falsa noticia. La información se disemina como cadena en redes sociales y mediante mensajes de WhatsApp, por ejemplo. Como las fake news apelan a las emociones y creencias antes que a los hechos objetivos, despiertan gran interés del público, que rápidamente se encarga de compartirlo con sus contactos. Muy pocas personas verifican la fuente o cuestionan la credibilidad de la información. Bueno, ahora sabemos que la moneda sí existe, pero no estará en circulación. Pues es una edición conmemorativa para coleccionar. Y estará disponible en la Casa de Moneda de México. Tenemos que decirle a nuestros amigos que no la sigan buscando. Rafa, por favor explícanos qué son las fake news para que no nos vuelva a pasar. Las fake news son contenido engañoso, falso o fabricado que busca desinformar, crear rumores, desprestigiar a personas o instituciones. ¿En serio? E incluso hacer que muchas personas entren a una página para vender publicidad. Aquí te presentamos unas claves para revisar las noticias y descubrir aquellas que son falsas. Uno, desconfía. Pregúntate si es lógico lo que lees. Dos, valida. Cada nota tiene una fuente de donde viene la información. Búscala y verifica la seriedad del sitio donde se fundamente el mensaje. Tres, investiga. Revisa la fecha en que se publicó. Puede ser que la información ya no sea vigente. Y cruza datos en diferentes fuentes. Cuatro, verifica cuáles son los medios confiables que han abordado la información de la posible noticia falsa. Observa cómo se tratan los datos y si estos se repiten. Recuerda reconocer argumentos y diferenciarlos de hipótesis. Descubre las noticias falsas y evita difundirlas. Por fin llegaron. Yo también los vi anunciados. Ábrelos. No son tan bonitos como se vean en la televisión. Bueno, seguro mañana que los llevo a la escuela todos notarán que los estoy usando. ¿Crees que unos tenis estarán más popular solo porque los anuncia la cantante de moda? No lo creo. La próxima vez no creeré todo lo que hice la publicidad. Como tuvieron la oportunidad de apreciar, Internet es una herramienta que puede tener muchas funcionalidades y entre ellas está la recreación, la socialización y el estudio. Sin embargo, es sumamente importante que siempre que la usen tengan cuidado con el tipo de información que en ella se maneja. Tengan presente la relevancia de divertirse como las personas lo hacían en el pasado. Es decir, jugando fútbol, saliendo al teatro y al cine y escuchando música. Esto hará que puedan tener una vida más balanceada. A partir de lo que han visto, respondan las siguientes preguntas. ¿Cuáles actividades recreativas consideran que han cambiado de manera más evidente de 1940 a la fecha? ¿Qué diferencias se encuentran entre las formas de divertirse del siglo pasado y las actuales? ¿Cuáles creen que podrían ser las ventajas y desventajas de estos cambios? Recuerden guardar todas sus respuestas en su carpeta de experiencias. Para cerrar este tema, las y los invitamos a realizar una reflexión junto con su familia en torno a la siguiente pregunta. ¿Consideran que la comunicación con su familia ha cambiado debido al surgimiento de medios de comunicación como el Internet? ¿Por qué? Platíquenlo en familia y les recomendamos que también incluyan esta reflexión en su carpeta de experiencias. Esperamos que el tema haya sido de su interés y que les ayude a ser ciudadanas y ciudadanos más responsables y mejor informadas e informados. Si quieren adentrarse más en el tema de la influencia del Internet en sus vidas, les recomendamos leer el libro Adicción a Nuevas Tecnologías de Elizardo Becoña Iglesias. Por esta ocasión, esto. Pero recuerden que tenemos una cita en la siguiente sesión. Mientras tanto, las y los invitamos a ver el siguiente programa de Aprende en Casa. Antes de continuar, recuerda lavarte muy bien las manos. Y ahora sí, toma papel y lápiz y párate frente al televisor. Porque ahora vamos a poner a prueba tus conocimientos para construir una lámpara o un timbre que funcione con un circuito eléctrico. Hoy vamos a ver el tema relacionado con la aplicación del conocimiento científico. Para eso seleccionamos tres videos para ti. Al final te haremos preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. ¡Disfrútalos! ¡Ey! No te quedes conectado tanto tiempo. Mamá dijo que el mes pasado nuestro recibo de luz estuvo por las nubes. Queridos Timmy Moby, ¿qué es un circuito eléctrico? Alexis. Un circuito es una red interconectada donde la electricidad recorre una trayectoria. La electricidad es un fenómeno físico que ocurre cuando los electrones, las partículas con carga negativa de un átomo, se desplazan de un lugar a otro. La electricidad es muy común en la naturaleza y en la vida cotidiana. Solo piensa en un rayo o cuando recibes una descarga eléctrica de alguien al tocarlo. ¡Exacto! Estos son ejemplos de electricidad estática, una especie de explosión descontrolada de energía. En realidad no es tan útil como fuente de energía ya que toda la carga se libera al mismo tiempo. ¡Nouch! Para que la electricidad sea útil necesitamos que haya un flujo constante, es decir, una corriente. Una corriente eléctrica no ocurre por sí misma. Necesita seguir una trayectoria. Y eso precisamente es un circuito, un camino a través del cual la corriente puede fluir. Bueno, sí, pero se necesita algo más que un cable. Hasta el circuito más simple está formado por varios componentes. Primero está la fuente de alimentación, que puede ser una toma de corriente o una batería. La fuente de alimentación proporciona un suministro constante de electrones. En una batería, los electrones provienen de la terminal negativa. Y en una toma de corriente, vienen de la ranura más pequeña conocida como fase. Los electrones necesitan circular a través de un buen conductor, hecho de cualquier material que les permita moverse fácilmente. Como la mayoría de los metales son buenos conductores, empleamos cables de metal en las conexiones de los circuitos eléctricos. ¡Ajá! Los cables están cubiertos por goma o plástico porque estos materiales son buenos aislantes. Los aislantes son lo contrario a los conductores. Son materiales que dificultan el flujo de electrones. Los cables aislados mantienen a los electrones en curso. Además, nos protegen de la corriente de electricidad que viaja a través de sus núcleos metálicos. A lo largo de la trayectoria del circuito, generalmente hay una carga, es decir, un dispositivo que funciona con electricidad. Los electrones fluyen a través del dispositivo dándole poder. Cuando los electrones fluyen fuera del dispositivo, se dirigen hacia el lado opuesto de la fuente de poder. En una batería, esto es la terminal positiva. En una toma de corrientes, es la más grande de las dos ranuras, la ranura neutra o tierra. Y esa es la clave de un circuito eléctrico. Los electrones deben de tener un lugar a donde ir. Necesitan un conducto por el cual fluir, ya que de lo contrario se detendrían y no tendrías corriente eléctrica. Si observas de cerca un cable eléctrico, verás que en realidad está formado de dos cables separados aislados. Los electrones fluyen fuera de la fase a uno de los cables de la carga y de ahí se desplazan hacia el otro cable para volver al neutro. Para controlar si un dispositivo eléctrico está encendido o apagado, necesitas un interruptor. Un interruptor controla el flujo de electrones abriendo y cerrando un circuito. Cuando un interruptor se encuentra en la posición de apagado, el circuito está abierto. Cuando se encuentra en la posición de encendido, el circuito está cerrado y los electrones pueden fluir. ¡Guau! Creo que ya tuviste suficiente. ¡Oh, oh! En esta oportunidad vamos a aprender a elaborar un circuito eléctrico sencillo. Y los materiales que vamos a utilizar son tres cables de cobre, un par de pilas, una bombilla con su respectivo socket, un interruptor, cinta aislante y un desarmador. Lo primero que vamos a hacer es que uno de los extremos de uno de los cables lo vamos a colocar en el socket. el otro extremo lo vamos a ubicar en uno de los polos de la batería. los cables pequeños también lo vamos a colocar en el socket. El extremo del otro cable también lo vamos a colocar en el polo en el polo negativo de una de las pilas. Y ahora lo que nos falta es cerrar el circuito. Vamos a colocar el interruptor. Vamos a instalar el interruptor para cerrar el circuito eléctrico. En este momento estamos instalando el interruptor para cerrar el circuito. Ya hemos cerrado el circuito y vamos a comprobar si la instalación que hemos realizado está correcta. Y vemos que la bombilla enciende correctamente. y aquí tenemos pues el circuito eléctrico básico con una bombilla su interruptor los cables de cobre y las baterías que le proporcionan energía a la bombilla para que pueda funcionar. Este es el circuito básico sencillo. Amigos, nos vemos en la próxima oportunidad. Recupera la información que tienes respecto a cómo hacer un circuito eléctrico. Pide ayuda a tus hermanos o familiares mayores. ¡Gracias! En este video construiremos un timbre utilizando un motor y una lata de gaseosa. Este proyecto es facilísimo de hacer. Bien necesitaremos un triple y una madera para la base. Una lata de gaseosa. O también sería mejor una campanita. Extraemos el interior de un lapicero. Un motor pequeño. Un pequeño alambre. Tijera para el trabajo. Una pequeña arandela. Una batería de 3 voltios. Se puede utilizar dos pilas de 1.5 voltios. Pistola de silicona. Y por último un pulsador. Bien empezamos cortando el pequeño tubo que sacamos del lapicero. Cortamos un centímetro. Y en él introducimos la punta del motor. Tal como se muestra. Ahora introducimos el alambre en la arandela. Crearemos una especie de gancho. Tal como se muestra en el video. La arandela tiene que moverse libremente. No tiene que estar ajustado. Nos ayudamos con un alicate. Nos quedará así. Doblamos el alambre y lo introducimos en el pequeño tubo. Nos quedará así. Para que esté sujeto y no se salga le añadimos silicona caliente. Ahora colocamos la lata de gaseosa en la base. Procedemos también a colocar el motor. Pero antes de colocarlo estiramos la arandela hacia la lata. La lata y la arandela tienen que tocarse solo un poco. Ya que si se tocan demasiado o no se tocan no habrá sonido. Una vez hecho la medición fijamos el motor en la base. Fijamos el pulsador en un punto. También la batería. Ahora hacemos las conexiones. Listo. Ahora lo probamos. Pulsamos el pulsador y funciona. Para crear un mejor sonido sería mejor utilizar una campanita en vez de la lata o algún material que suene mucho mejor. Bien amigos si les gustó y les sirvió el video suscríbanse al canal compartan el video y denle un clic en me gusta. Hasta el próximo video. Saludos a todos. diseña un plan de trabajo identifica qué elementos tienes en casa y qué podrías utilizar para realizar un circuito eléctrico. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes en cualquier en cualquier caso platica con tu familia sobre lo que aprendiste seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Responde las preguntas en una hoja ya sea a través de un escrito un dibujo o un esquema y guárdalas en la carpeta de experiencias para que en cuanto sea posible se las entregues a tu maestra o maestra. Muy bien esto fue puedo hacer mis propias construcciones eléctricas. Vamos a poder seguir aprendiendo de una manera distinta a como lo hacemos cuando vamos a la escuela. Una vez que te hayas lavado las manos toma papel y lápiz para anotar y siéntate frente a la televisión. Reconocerás que los recursos minerales y energéticos se encuentran distribuidos en diferentes partes del mundo. Hoy vamos a ver el tema de distribución de los recursos minerales y energéticos en diferentes partes del mundo. Para eso seleccionamos dos videos para ti. Al final te haremos cinco preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. ¡Disfrútalos! ¡Gracias! ¡Gracias! Los minerales se encuentran en el subsuelo, se consideran recursos no renovables y existen diferentes tipos. ¡Gracias! Bloque 4 Los espacios económicos y la desigualdad social Tema 1 Los espacios económicos Subtema 2 Espacios de la industria básica de transformación y manufacturera Los espacios industriales del mundo comenzaron a desarrollarse a partir de la revolución industrial del siglo XIII. Actualmente los recursos naturales son transformados por los diferentes tipos de industrias básica de transformación y manufacturera. Industria básica La industria básica está relacionada con la extracción y transformación de las materias primas que son necesarias para diferentes procesos tales como la fabricación de maquinaria que se usa a su vez para elaborar varios productos. La industria básica puede clasificarse en extractiva, siderúrgica y metalúrgica, química y petroquímica. La industria extractiva como su nombre lo indica consiste en extraer los minerales que se encuentran en la corteza terrestre. La minería es el mejor ejemplo de este tipo de industria. La industria siderúrgica se refiere a la producción de acero. La industria metalúrgica se encarga de la transformación de los minerales metálicos. La industria petroquímica se ocupa de la refinación de los hidrocarburos que sirven para fabricar hules, fertilizantes y para transformar los combustibles fósiles en productos útiles como la gasolina. Esta industria es sumamente importante en México ya que satisface la demanda de bienes y servicios de por lo menos 30 tipos de industrias como la textil, la de fertilizantes agrícolas, la de construcción y la automotriz. Por otro lado, se generan grandes cantidades de empleos. La industria de transformación, como su nombre lo dice, se ocupa de transformar las materias primas en artículos diferentes que usamos en la vida diaria. Ejemplos de este tipo de industria son la alimentaria, la farmacéutica y la textil. Esta industria depende de adecuadas vías de comunicación y transporte para los productos terminados hasta las áreas de consumo. China, India, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Australia son, a nivel mundial, los principales países de la industria de transformación. La industria manufacturera se encarga de la producción en serie y del ensamblaje de los productos destinados al consumidor final, por ejemplo, aparatos eléctricos, vestido, calzado y autos, por mencionar algunos. Por lo general, este tipo de industria se establece cerca de los sitios de consumo o bien en los lugares donde la mano de obra es más barata, como es el caso de China, India, México, Taiwán, Singapur, Bangladesh e Indonesia. En nuestro país, la industria maquiladora es muy importante. El 70% de esta industria se encuentra cerca de las fronteras de México con Estados Unidos porque esto facilita su distribución a los sitios de comercialización de los productos finales. La maquiladora es un tipo de industria manufacturera que se dedica a la producción en serie y al ensamble de piezas. Las piezas que se van a ensamblar no necesariamente se produjeron en el lugar donde se establecen este tipo de industrias. Las partes suelen venir de diferentes lugares del mundo y se ensamblan en lugares estratégicos para poder distribuir los productos posteriormente. Para los países maquiladores hay ventajas y desventajas. Entre las ventajas podemos mencionar un gran número de empleos generados en este tipo de industrias y las desventajas son los salarios reducidos y las pocas prestaciones laborales. Un ejemplo de este tipo de industria podría ser una empresa que se dedique a fabricar y vender televisores en Norteamérica. Para esta empresa resulta más barato contratar a trabajadores en China en una planta establecida por ellos para que ahí estén ensamblando y armando los televisores porque les sale más barato que tener que contratar a personas en su propio país Estados Unidos para realizar este mismo trabajo aún considerando los costos de envío de las partes hasta China y de regreso a Estados Unidos como producto terminado. La industria se ha diversificado en diferentes ramas para procesar las materias primas en productos que empleamos en nuestra vida diaria. Elige una industria e investiga un poco más sobre ella. En qué países se desarrolla, qué procesos se desarrollan un poco más sobre el tema o tienes internet, explóralos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes, en cualquier caso platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Responde las preguntas en una hoja ya sea a través de un escrito, un dibujo o un esquema y guárdalas en tu carpeta de experiencias para que en cuanto sea posible se las entregues a tu maestra o maestro. Muy bien, esto fue Tesoros en todo el mundo, esperamos que te haya gustado. ¿Sabían que hay muchas acciones y situaciones comunes en la vida diaria que presentan una variación lineal? En el mercado, en el fútbol e incluso en sus propias personas. Entender cómo funciona esta variación y conservar sus propiedades les será muy útil y una vez que les quede claro el tema lograrán mejores resultados en sus actividades. Por ejemplo, al viajar, al ir al gimnasio o al planear sus gastos para la semana hay valores que aunque cambian mantienen una relación entre ellos. Para comprender mejor este tema les invitamos a ver el siguiente video. Tengan a la mano sus útiles para consultarlos en caso necesario o para que tomen apuntes. Ahora sí, pongan mucha atención y al terminar el video regresaremos con ustedes. ¡Ya traje las cosas, Emma! Colócalas sobre la mesa por favor, Mateo. Bueno, solo que tenemos un problema. No me pusiste en la lista las cantidades que necesitábamos de cada ingrediente. Pero podemos poner la cantidad de producto que sea, ¿no? Mmm, tal vez sí quede la receta. Aunque, para estar más seguros, busquemos un video que nos ayude. Aquí hay uno, mira. Cuando se cocina siguiendo una receta es necesario conservar la relación entre la cantidad de cada ingrediente que se va a utilizar y el número de porciones o personas para las cuales está contemplada la receta. Por ejemplo, la siguiente receta es de un panqué. Si se quiere hornear un panqué para más o menos personas que tengan las mismas características e igual sabor, es necesario ajustar la cantidad de cada ingrediente de manera que se mantenga la misma proporción que la receta para 12 personas. Por ejemplo, si queremos hacer un panqué para 4 personas, tendremos que ajustar cada ingrediente dividiendo su cantidad entre 3, dado que 4 es la tercera parte de 12. Entonces, la receta para 4 personas es... El concreto es la mezcla de 4 elementos básicos, cemento, arena, grava y agua. La aplicación y las características del concreto se determinan según el elemento en el cual será aplicado. Por ejemplo, para preparar 180 litros de concreto para firmes y pisos, se necesitan un bulto de cemento de 50 kilogramos, 6 cubetas de arena de 19 litros, 8 cubetas de grava de 19 litros y 2 cubetas de agua de 19 litros. Para preparar más o menos litros de concreto con las mismas características, es necesario conservar la proporción que existe entre la cantidad total de concreto y los elementos de la mezcla. Por ejemplo, si se quiere preparar el doble de litros de concreto para losas y pisos que el indicado en la tabla, es decir, 360 litros, es necesario duplicar cada cantidad. Entonces, se necesita mezclar 2 bultos de cemento, 12 cubetas de arena, 16 cubetas de grava y 4 cubetas de agua. Pero si solo se necesita preparar 36 litros de concreto para losas y pisos, entonces se debe determinar la relación que hay entre 180 litros y 36 litros. Como 180 entre 5 es 36, solo se requiere preparar la quinta parte de lo que indica la tabla. De cemento se necesita la quinta parte de un bulto, que son 10 kilogramos, porque cada bulto tiene 50 kilogramos. de arena serían 6 quintos, que son 1.2 cubetas, lo cual equivale a un poco más de una cubeta. 8 quintos de grava, que son 1.6 cubetas y 2 quintos de agua, que son .4, lo cual equivale a un poco menos de media cubeta. Entonces, sí necesitamos saber qué cantidad nos falta de cada producto, Mateo. Sí, revisemos los ingredientes que traje para ver qué nos sobra y qué nos falta. De acuerdo, verás que esta receta nos quedará muy bien. ¡Mmm! Ya lo estoy saboreando. Jejeje. ¿Qué tal? ¿Les gustó el video? Si alguna vez han hecho un pastel, se habrán dado cuenta de que lo más importante es seguir las instrucciones para que les salga como lo desean, tanto en consistencia como en el punto de horneado, pero sobre todo con el mismo sabor que tenía el pastel que preparó quien escribió la receta original. Bueno, y si nunca han cocinado un pastel, no importa, realmente puede resultar un tanto muy complicado. Sin embargo, seguramente han ayudado a hacer alguna mezcla para construir algo como en el ejemplo que vieron en la animación. Como sea, lo que deben aprender del video es la importancia de respetar las proporciones. Ya sea que hayan preparado cualquier cosa o no, una vez que comprendan el concepto, descubrirán cuántas aplicaciones tiene en sus vidas. En los ejemplos que vieron, seguramente pudieron notar que existía una relación entre las cantidades de los diferentes productos que se emplearon en cada preparación. En estos casos, se trató de una variación lineal. Ahora es tiempo de que pasemos al siguiente punto que es que la variación lineal puede representarse de manera gráfica. Precisamente. El modo más práctico de representar estas variaciones es mediante tablas. Acompáñenos a ver el siguiente video para ejemplificar lo dicho. Recuerden tomar notas de todo aquello que les llame la atención. ¿Todo listo? ¡Corre video! Ya vámonos. ¿Qué miras? Esta tabla de precios del aguacate. Está carísimo. Sí, pero no es eso lo que llamó mi atención, sino la relación entre el peso y el precio. Me recordó la clase de hoy. Las tablas de datos muestran la relación de variación entre las magnitudes que contienen. Hay magnitudes que guardan una proporción directa entre sí. Veamos un ejemplo. Esta tabla muestra la relación entre la medida del lado de un cuadrado y su perímetro. Pausa el video para que puedas analizarla. ¿Listo? Ahora responde. Cuando aumenta la longitud del lado de un cuadrado, aumenta o disminuye su perímetro. ¿Ya tienes la respuesta? Muy bien. Si la longitud del lado crece, su perímetro también. Y cuando la longitud del lado decrece, su perímetro también. Ahora, tenemos que deducir si crecen y decrecen en la misma proporción. Para ello, vamos a analizar su comportamiento. Fíjate bien. Si la longitud del lado aumenta, por ejemplo, al doble, la longitud de su perímetro también aumenta al doble. Ahora, si la longitud del lado del cuadrado disminuye, por ejemplo, en una tercera parte, ¿su perímetro también disminuye en una tercera parte? Muy bien. En ambos casos, la tabla se comporta de manera proporcional. Si el lado mide un centímetro, su perímetro es de cuatro centímetros. Y si mide dos centímetros, su perímetro es de ocho centímetros. Dos es el doble de uno y ocho el doble de cuatro. En cuanto a su decrecimiento, también se comporta de manera proporcional. Cuando el lado mide nueve centímetros, su perímetro es de treinta y seis centímetros. Si dividimos la longitud del lado entre tres, obtenemos como resultado tres centímetros. Y cuando dividimos el perímetro entre tres, el resultado es doce centímetros. Por lo que podemos ver que también disminuye de manera proporcional. Vamos a hacer un último análisis con esta tabla. Si divides los datos de la columna derecha entre el dato correspondiente a la columna de la izquierda, ¿qué número obtienes en todos los casos? Si divides cuatro entre uno, el resultado es cuatro. Si divides ocho entre dos, el resultado es cuatro. Si divides doce entre tres, el resultado es cuatro. Si divides dieciséis entre cuatro, el resultado es cuatro. Si divides treinta y seis entre nueve, el resultado también es cuatro. Esto se debe a que el perímetro de un cuadrado es la suma de sus cuatro lados, por lo que podemos concluir que las magnitudes de esta tabla tienen variación proporcional directa. Pasemos a otro ejemplo. Ahora mira bien esta tabla. Muestra la estatura y edad de cinco personas. Analiza con cuidado los datos. Ahora contesta. ¿Crees que la estatura y edad de una persona tienen una variación proporcional directa? Tienes razón. Los datos en esta tabla no son magnitudes con variación proporcional directa, porque al doble de una edad no le corresponde el doble de una estatura. Por ejemplo, Mariana tiene el doble de la edad de Julián, pero si midiera el doble, entonces Mariana mediría tres metros y setenta centímetros. ¡Imposible! Observa esta tabla. En ella se muestra la relación entre la cantidad de harina que se necesita para hacer un pastel y el número de personas. Ahora contesta. Según la información que se muestra, cuando aumenta o disminuye la cantidad de harina requerida para hacer el pastel, aumenta o disminuye el número de personas. Pausa el video y analiza la tabla. Como pudiste observar, si una aumenta, la otra también. Ahora, si divides los datos de la primera columna entre el dato que le corresponde de la segunda columna, ¿qué resultado obtienes? Al dividir los datos de la primera columna entre el dato correspondiente a la segunda, el resultado siempre es 50. Entonces, ¿las magnitudes de la tabla tienen o no una variación proporcional directa? ¡Exacto! Esta es una tabla de variación proporcional directa. Entonces, ¿cuál es tu conclusión de la tabla que estabas viendo? ¿existe una relación proporcional entre el peso y el precio del aguacate? Ya estamos de vuelta aquí, en el estudio. Siempre que compramos algo en el mercado y se ve involucrado su precio y su peso en gramos, nos encontramos ante una situación de la vida diaria que bien ejemplifica la presencia de la variación lineal. ¿A ti ya se te había ocurrido esto? Sí, aunque para ser sincera fue porque ya había visto el video. Lo importante es que ustedes comiencen a notar las diferentes situaciones que existen a su alrededor en las que puede aplicarse y representarse una variación lineal. Exactamente. Al respecto, en el primer video pudieron ver un ejemplo que fue la preparación de un pastel. Les recomendamos que cuando terminen de ver este programa observen a su alrededor e identifiquen aquellas situaciones en las que interviene una variación proporcional directa. A mí se me ocurre por ejemplo que cuando era niña y estaba en la escuela mientras más años cumplía tenía que usar zapatos de una talla más grande. Me gusta ese ejemplo. A mí se me ocurre que mientras más larga es la distancia que tengo que recorrer más tiempo me toma hacerlo. Platiquen con su familia a ver qué otros ejemplos se les ocurren. Las personas tenemos intereses distintos y se nos pueden ocurrir ejemplos muy diferentes. Del mismo modo hay también diferentes maneras de representar la variación lineal. ¿Qué forma de representar la variación les parece más útil para analizar las situaciones en las que ésta se presenta? Con los ejemplos que logran identificar con ayuda de su familia en los que estén presentes diferentes situaciones de variación realicen las representaciones algebraicas que correspondan y anótenlas en sus cuadernos. Sí, después guárdenlas en sus carpetas de experiencias. Así, cuando regresen a la escuela con sus maestras o maestros podrán retomarlas en clase y compartirlas con sus compañeras y compañeros. Además, también podrán reforzar lo que han visto en esta sesión. Bueno, por el momento es todo. Gracias por acompañarnos y recuerden que esperamos contar con su presencia en el siguiente programa. La tecnología se encuentra presente en la mayoría de los ámbitos de la vida que nos rodea, ya sea como usuarios, creadores o innovadores de la misma. Cabe mencionar que la tecnología en la educación básica se organiza en algunos campos tecnológicos que son agropecuarios y pesqueros, de alimentos, de producción, de construcción, así como de la información y la comunicación de la recreación y, por supuesto, de la salud. Recuerda que la asignatura de tecnología permite relacionar todo lo que estudian en la escuela, como matemáticas, lengua materna español, geografía o historia y contribuyen a que desarrollen sus saberes, les den sentido y les permitan comprender cómo todo el conocimiento se interconecta para el desarrollo tecnológico que conocemos y del cual estamos seguros ustedes son participantes innovadores y creativos. Se han preguntado sobre la importancia del uso del lenguaje técnico o vocabulario especializado en el desarrollo tecnológico para denominar conocimientos, descubrimientos, usos u objetos. Bienvenidos a Cocina de Autor. El día de hoy, en el Café de las Musas, hablaremos sobre la importancia del vocabulario técnico. Para ello, invitamos a la condesa Edalo Blaise, matemática y escritora británica que trabajó con la máquina calculadora mecánica, considerada como la primera programadora de ordenadores. Es un placer estar con ustedes. También nos acompaña el médico de la antigua Grecia, Hipócrates, reconocido como el padre de la medicina. Gracias por la invitación. Quédense con nosotros para descubrir lo que nuestros invitados tienen que decirnos sobre la importancia del vocabulario técnico. El lenguaje científico-técnico es un conjunto de variedades lingüísticas indispensable para la transmisión de conocimientos en un determinado campo de la ciencia y de la técnica. En el español, hacemos uso de distintas formas de lenguaje. En el lenguaje coloquial, podemos emplear palabras como órale o chale. En el formal, usamos frases como En el lenguaje propio de determinados deportes, como el del béisbol, por ejemplo, utilizamos palabras como base, cuadrangular, doblete o curva para describir distintos componentes o momentos del juego. Y en el lenguaje científico-técnico, empleamos un vocabulario en función del campo de conocimiento que estemos tratando. Por ejemplo, si nos aproximáramos al campo de la agricultura, usaríamos frases como suelos calcáreos, tiempo de maduración o recolección estacional. Cada ámbito de la realidad, cada profesión, oficio o actividad social tiene su propio vocabulario. Los médicos empleamos términos como intubar o alergénico. Los carpinteros manejan abrazaderas o carboncillos. Y en el campo de la ecología se habla de bioenergía o hábitat. El vocabulario técnico es entonces el léxico propio de un arte, una ciencia o un oficio. Ahora que sabemos qué es el vocabulario técnico, ¿nos podrían dar algunos ejemplos? En medicina utilizamos términos que son préstamos históricos de dos lenguas antiguas, el griego y latín. como neumonía, palabra que viene del griego neimon, pulmón, y este a su vez de neima, soflo, aliento, respiración, o cardíaco, del latín cardiacus, que significa perteneciente o relativo al corazón. En el lenguaje informático y tecnológico también usamos una gran cantidad de neologismos, que son las palabras o expresiones de nueva creación en una lengua. Por ejemplo, chatear para referirnos a una conversación digital, o selfie como sinónimo de autorretrato. En los dos casos se trata de neologismos que surgen en el español a partir de la adaptación de palabras del inglés. Hay términos técnicos que se forman por composición de palabras y afijos del griego, el latín o del español, como hipertensión o bajo relieve. Yo conozco otros tecnicismos que se forman por acortamiento a partir de siglas o acrónimos, como BID de Binary Digit o Triple W de World Wide Web. El vocabulario técnico también se puede formar a partir de epónimos, es decir, nombres propios usados como concepto como en la enfermedad de Alzheimer. Y yo tengo uno, juramento hipocrático. En informática, también ocurre que a una palabra de uso común se le atribuyen nuevos significados como término técnico. Por ejemplo, le damos el término ratón al dispositivo apuntador de un ordenador. Al escribir un texto informativo de cualquier asignatura, es necesario usar el vocabulario técnico para describir de manera clara y precisa los distintos temas de estudio. Cuando se requiere explicar un tema o concepto de un determinado campo de conocimiento, es necesario hacer uso del lenguaje adecuado a su área para lograr una comunicación efectiva. El avance de la ciencia y de la técnica obliga al lenguaje a evolucionar, permitiendo denominar nuevos conocimientos, descubrimientos, usos y objetos. El vocabulario técnico es un instrumento para ampliar nuestros conocimientos sobre distintas disciplinas. Muchas gracias, Hipócrates y Edalo Blaise. Este fue su programa Cocina de Autor. ¡Hasta la próxima! El uso adecuado del lenguaje técnico es importante en cada área del conocimiento, ya que ello permite comunicar de manera efectiva sobre el tema del que se habla. Dos ejemplos de ello son los siguientes. El término cámara puede referirse a un equipo tecnológico que sirve para registrar imágenes estáticas o en movimiento. O bien, en la construcción se refiere a un espacio reservado de uso privado o restringido. Otro ejemplo es referirse al compás, que es un instrumento que corresponde a un desarrollo tecnológico que se usa para la navegación y ayuda a determinar el rumbo a seguir. O bien, en matemáticas es un instrumento que se utiliza para trazar arcos de circunferencias y tomar distancias entre dos puntos, como por ejemplo un mapa. Ahora veamos cómo en un campo tecnológico se usa de manera adecuada el lenguaje técnico de un área de conocimiento. Emma, ¿te imaginas recorrer esta carretera? Pasa junto a montañas y ciudades y llega hasta la costa. Sí, pero ¿cuánto tiempo crees que nos llevaría a recorrerla? Tendríamos que calcular la longitud que tiene. En nuestro mundo existen situaciones en las que es necesario hacer una representación plana o un dibujo a escala. Los mapas de un país o una ciudad y los planos arquitectónicos de un edificio o casa son algunos ejemplos de representaciones gráficas en las que se utilizan escalas. Las escalas indican la relación proporcional que hay entre las dimensiones de lo que se va a representar y las dimensiones reales. Por ejemplo, si en el mapa de una ciudad la escala es 1 a 25.000, significa que una unidad cualquiera en el mapa representa 25.000 de esas mismas unidades en la realidad. El primer número corresponde a la medida en la reproducción y el segundo a la medida en la realidad, o sea, en el original. Si en el mapa con esta escala hay 10 centímetros de distancia entre un punto y otro, significa que la distancia real entre ambos puntos es de 250.000 centímetros, lo que equivale a 2.5 kilómetros. En los mapas de países también se utiliza la escala gráfica, que es una pequeña regla, línea o barra con segmentos que indican la escala usada. En los planos arquitectónicos, la escala más común es 1 a 100, lo que significa que un centímetro del plano corresponde a 100 centímetros de la realidad, es decir, a un metro. Gracias a la relación de proporcionalidad que hay entre las dimensiones de la representación a escala y las dimensiones reales, siempre se pueden obtener unas a partir de las otras. El arquitecto Javier dibujó el plano de una cocina. Antes de terminarlo, su jefe le comentó que debía hacer una copia con escala 4 a 5. ¿Cómo serán las dimensiones de la copia? ¿Mayores o menores? ¡Exacto! Serán menores. Porque una escala 4 a 5 significa que 5 centímetros en el plano original equivalen a 4 centímetros en la copia. Entonces, si una longitud en el plano mide 10 centímetros en el dibujo original, ¿cuánto medirá en la copia? ¡Claro! ¡8 centímetros! ¡Muy bien! Así ya tenemos una de las dimensiones de la copia. Ahora, ¿qué debemos hacer para obtener las demás longitudes? Como las dimensiones entre la copia y el original están a escala, existe una relación de proporcionalidad entre ellas, la cual está determinada por la misma, que en este caso es 4 a 5. Esto significa que un centímetro del original equivale a 4 quintos de la copia, que es igual a 0.8 centímetros. Así, podemos completar una tabla para conocer las dimensiones que necesitamos para hacer la copia. En el plano original, el ancho de la cocina es de 22 centímetros. Como cada uno de esos centímetros corresponde a 0.8 centímetros de la copia, el ancho de la cocina en la copia es de 17.6 centímetros. Para encontrar el largo total de la cocina en la copia, se multiplica 32 por 0.8 y se obtiene 25.6 centímetros. Ahora, haz tú los cálculos. Si el largo del mueble mide 14 centímetros en el dibujo original, entonces... ¡Exacto! En la copia medirá 11.2 centímetros. Y si el largo de la estufa es de 4.5 centímetros en el original, será de 3.6 centímetros en la copia. ¿Recuerdas que deben cumplir los datos de una tabla para ser de proporcionalidad directa? Pues bien, la tabla es de proporcionalidad directa porque al dividir cada una de las longitudes de la copia entre las longitudes correspondientes del dibujo original, se obtiene el mismo resultado. Mira la escala de este mapa. El océano mide unos cuantos centímetros en el mapa, pero en realidad es muy grande. El crecimiento de la ciencia y la tecnología avanza de manera importante. Ello requiere que el uso del lenguaje también evolucione para que se pueda denominar nuevos conocimientos, descubrimientos, usos y objetos. ¿Alguna vez se han referido a un término y sus interlocutores comprenden algo distinto? Si es así, ¿consideran que los referentes sobre el área al que se refieren sean diferentes? Ahora veamos cómo dentro de un campo tecnológico el uso del lenguaje técnico es más vasto conforme se interrelacionan más áreas del conocimiento. Para ello, les invitamos a ver la siguiente pieza. Hoy quiero compartirles los preparativos para un próximo viaje. ¿Qué les parecería conocer Chiapas? Conseguí este mapa para ver los lugares de interés y otros datos. Pero ya no recuerdo qué significan los elementos del mapa. Así no podré identificar con exactitud la información. Mejor le pido ayuda a Tlali. Hola, Edmundo. Hola, Tlali. Necesito tu ayuda para no perderme lo mejor de Chiapas. No recuerdo con exactitud cómo interpretar los elementos de los mapas. No te preocupes, con esto te acordarás. Un mapa no solo se lee, también se interpreta. Por eso contiene elementos que ayudan a las personas a analizarlo de manera correcta. El título, por ejemplo, indica el lugar y el tema representados, es decir, la información que contiene sobre dicho lugar. La proyección con que fue realizado el mapa se refiere al recurso matemático con que se redujo la deformación de la Tierra al representarla en él. Puede ser cilíndrica, cónica o asimutal. Generalmente, las proyecciones llevan el nombre de su creador. En este caso, se trata de una proyección cilíndrica llamada Proyección Robinson. La escala por su parte indica cuánto se redujo la superficie real en el mapa, lo que permite calcular en él la distancia entre dos puntos. Los puntos cardinales se señalan mediante la rosa de los vientos y el norte con la meridiana. Ambas dan la orientación. Las coordenadas geográficas son la retícula de paralelos y meridianos. Ayudan a ubicar cualquier lugar dentro del mapa al señalar su latitud y longitud. La leyenda o simbología muestra el significado de los símbolos, figuras o colores usados en el mapa. Permite entender la información que se representa en él. Hay tres tipos de símbolos en los mapas, lineales, puntuales y areales. Los lineales indican vías de comunicación, límites entre territorios o líneas que unen puntos de igual valor, por ejemplo, temperatura, precipitación o altitud. Los puntuales generalmente son figuras geométricas que localizan con exactitud lugares o elementos geográficos como ciudades o montañas. Y los areales o de extensión usan colores o texturas para señalar la distribución o extensión de algún proceso en el espacio geográfico. Por ejemplo, la superficie de cada país, los cuerpos de agua o los campos de cultivo. Y por último, la fuente señala la institución o dependencia de la cual se obtuvo la información para elaborar el mapa o el autor que lo realizó. Ahora sí, ya recordé todos los elementos de los mapas. Déjame interpretarlos en el mío. El título me dice que el lugar representado es Chiapas en cuanto al tema que se trata de una carta geográfica, es decir, de un mapa general. La orientación está indicada por la rosa de los vientos. Y aquí veo las coordenadas geográficas, la escala, la proyección y la fuente, que en este caso tiene más de una. La simbología muestra rasgos naturales, culturales, turísticos y de comunicación con símbolos lineales como las carreteras, puntuales como aeropuertos y areales como lagos y lagunas. ¿Qué te parece, Tlali? Que tienes un mapa con los elementos necesarios para que prepares un viaje inolvidable a Chiapas. Sí, además de que podré interpretar cualquier otro mapa que me interese según los elementos que contenga. Gracias, Tlali. De nada, Edmundo. Busquen un mapa de su estado y cuéntenme qué indican sus elementos acerca del lugar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el camino. Es impresionante cómo el desarrollo tecnológico para la generación de mapas implica un extenso conocimiento de distintas áreas para reconocer lugares, distancias, formas de ubicación y demás aspectos que puede tener un mapa. ¿Encuentran relación en los aspectos que tiene un mapa con las asignaturas que estudian en la escuela como las matemáticas, lengua materna español, geografía, entre otras? ¿Consideran que el uso de las tecnologías afecta el medio ambiente? ¿Es posible que ustedes puedan contribuir a mejorar el medio ambiente si se usan de mejor manera las distintas tecnologías? Para reforzar lo aprendido, compartir es lo mejor y por ello les invitamos a que pidan a sus familias que identifiquen qué tipos de tecnologías tienen en casa y a su alrededor, juntos y con paciencia podrán analizar cómo las utilizan y si es posible mejorar su uso para contribuir al cuidado del medio ambiente y su entorno. ¿Qué les pareció lo que aprendieron? Es importante reforzar lo aprendido buscando información en algún libro que tengan a la mano. Otra manera de reafirmar nuestros conocimientos es leyendo o platicando con familiares sobre lo que se aprendió. También será muy útil hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué tanto sabían de lo que se trató en el programa? ¿Por qué es importante conocerlo? ¿Cómo podrían profundizar en lo que se vio en clase y compartir su investigación? Ha sido un gusto contar con su compañía en este programa. No olviden que durante estos días ser paciente y compartir sus aprendizajes son acciones fundamentales para un mayor conocimiento. Nos vemos pronto en una emisión más de Aprende en Casa.